Música Desde Turquía nos vamos a Easter Cape Cristian, ¿cómo te va? Imagino que estarás contento con esta oportunidad de hablar con el Papa en vivo, con nuestro querido Francisco ¿Y qué mensaje querés darle? ¿Qué le querés preguntar a nuestro querido Francisco? Gracias su santidad por tomarse el tiempo para conversar con nosotros Me llamo Cristian Zacapa de Southern Primary y yo voy a hacer voy a hacer unas preguntas no se pongan nerviosos Estoy de acuerdo con el concepto de la plataforma escolar y los valores que representa ¿Cómo se formó la idea de la plataforma escolar? Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no, no fue de casualidad surgió de una idea de este señor que está aquí José María del Corral y lo acompañó Enrique Palmeiro Así surgió Ideas formando una escuela de vecinos en la diócesis de Buenos Aires además de las escuelas una red de escuelas de vecinos para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires y tendió muchos puentes muchos puentes hasta puentes trasoceánicos empezó como una cosa chiquita como una ilusión como algo que no sabíamos si se iba a lograr y hoy podemos comunicarnos ¿Por qué? porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse necesita mostrar sus valores y compartir sus valores la juventud hoy necesita tres pilares claves educación, deporte y cultura por eso escuelas junta todo tuvimos un partido de fútbol lo hacen las escuelas y también se hacen actos de cultura educación, deporte y cultura adelante para que los estados puedan preparar salidas laborales para estos chicos que son acompañados por educación el deporte y la cultura y el deporte es importante porque enseña a jugar en equipo el deporte salva del egoísmo ayuda a no ser egoísta por eso es importante trabajar en equipo y estudiar en equipo y andar el camino de la vida en equipo como ves no me asusté de la pregunta les agradezco mucho y sigan adelante ustedes en este camino de la comunicación tender puentes buscar la paz por la educación el deporte y la cultura gracias muchas gracias por su tiempo gracias